Hola amigos, hoy quiero compartirles una receta de como hacer unas papas en el horno, con papas horneadas. Necesito unas papas del estilo que ustedes quieran, las chiquitas que son de cáscara como roja, pienso que salgan más, tienen un sabor más bueno, pero yo voy a usar estas ahorita, si pueden usar las que quieran, ya tengo estas cortadas, les voy a más o menos explicar como las pueden cortar, como en medias de unas gruesas, depende, hay papas que están muy grandes, puede ser así, o si es así, nada más las cortan así, en cachitos. A veces nada más las corto yo así, de trozos desiguales, entre más pequeñas estén, pues más rápido se van a cocer, pero tampoco las queremos tan picadas. Pueden usar la hierba que más les guste para aromatizar el sabor. Yo voy a usar perejil, también le he puesto hierba de romero, también es muy rica, huele muy rico. Ajo, de este ajo que es picado, yo ahora lo tengo como en aceite, o le pican un dientito de ajo bien finito, aceite de olivo, pimienta y la sal. Entonces te voy a empezar a mezclar, solamente las papas, esto es muy rápido, aceite, que estén bien bañadas nuestras papas, nada más, no es que tenga mucho aceite, es de olivo, que tenga, que no tenga mucho, ni tampoco tan poquito, nada más que se alcancen a barnizar. El perejil, y un dientito ajo picado, pimienta recién molida, ya revolvemos. Y les decía, luego las venden como con un polvo en barbecue, sabor barbecue, que también hace comida así, mis que son dulces también, es como dulce. Y ya es bien fácil. Voy a poner un poco más de pimienta. Ya tengo mi horno caliente, en este, mi charola, le puse aluminio, mi charola para no, para solo quitarle el aluminio, ya, no sea el tanto que se ensucie. Solo las, traten de que queden bien esparcidas en la charola, para que se cozan bien y se doren bien, parejas. Tengo mi horno ahorita a 350 grados, pareja, y ahorita que las metas las voy a subir a 375. Primero, lo que voy a hacer es poner un aluminio. Solo les quiero mostrar que mis papas, este, ya pasaron 20 minutos, ya les quité el aluminio, como ven, las puse directamente en la parte de hasta arriba, para que se goren. Es como quedaron ya mis papas, bien doraditas. Están bien doraditas. Este, espero me hayan entendido en esto de los tiempos, sino como sea al final de la receta les voy a dejar, este, la forma en como las estuve cocinando. Bueno, muchas gracias, espero las hagan y inténtenlo, están muy ricas, y pues, para sus niños, para que no coman tanta, tanta grasa en las papitas que luego venden en la calle. Estas están muy ricas. Bueno, llevan aceite de olivo, verdad, es aceite, pero es un poco más, este, mejor que los que usan en las, en las tiendas, que ya están muy rebozados. Bueno, pues muchas gracias por tomarse la molestia de ver mi video y espero que me hayan entendido. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.